Andrés Manuel López Obrador decidió tomarse un descanso de tres días antes de su toma de protesta como presidente de México. A través de un comunicado, su equipo del tabasqueño detalló que se tomará los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de noviembre. En estos tres días no tendrá actividades en su casa de transición, ni aparecerá en público. De acuerdo con algunos medios, entre las actividades que realizará López Obrador, previo a la investidura, será revisar los mensajes que dará en la Cámara de Diputados y en Palacio Nacional. También MLO, Senado aprueba cambiar orden de colores de banda presidencial. El sábado 1 de diciembre será un día ajetreado para MLO, pues sus actividades serán a partir de las 9 de la mañana horas hasta las 9 de la noche horas. 9 de la mañana horas, apertura de la sesión en la Cámara de Diputados de México, en el Palacio Legislativo, donde intervendrán los distintos grupos parlamentarios, 10,30 horas, salida de Andrés Manuel López Obrador desde su domicilio particular en Tlalpan, en el sur de Ciudad de México, con destino a la Cámara de Diputados. ¿Te puede interesar? Así será el protocolo de la ceremonia de toma de protesta de AML 11,00 horas, inicio de la ceremonia de transmisión de poderes, en la que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, entregará la banda presidencial al presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, y éste la entregará a López Obrador, quien jurará el cargo. El nuevo presidente ofrecerá un discurso a la nación de una hora que finalizará con el himno mexicano, 13,00 horas, traslado de López Obrador en su vehículo particular desde la Cámara de Diputados hasta el Palacio Nacional, situado en la céntrica Plaza del Zócalo, 13,30 horas, recepción privada en Palacio Nacional a jefes de Estado y de Gobierno. Están confirmados el rey Felipe VI de España, el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros. Le, San Lázaro cerrará dos días antes de la toma de protestas de AMLO 16,00 horas, fiesta popular con eventos culturales en el Zócalo para celebrar la investidura de López Obrador, 17,00 horas, discurso del presidente López Obrador desde el balcón del Palacio Nacional dirigido a la multitud congregada en la Plaza del Zócalo, 18,00 horas, entrega del bastón de mando al presidente López Obrador por parte de los representantes de los pueblos indígenas de México en el Zócalo, 18,30 horas, traslado del presidente López Obrador a su domicilio particular en Tlalpan, en el sur de Ciudad de México, 21,00 horas, clausura de la fiesta de celebración en la Plaza del Zócalo. Aquí puedes seguir a detalle la toma de protesta de AMLO.